TIGERRA FUY MERCENARIO TIGERRA FUY MERCENARIO TIGERRA FUY MERCENARIO DE MAJ Our known by ty Garantiza mont num Give PM Fire 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 Perreo, 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 perreo Dale, dale, bárbar, barreando, vamos a matarnos, barreando Puerreo, duro, perreo, 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 perreo Puro perreo, puro perreo, puro perreo, puro perreo Dale vamos a matarlo perriendo Dale vamos a matarlo perriendo Papá, matamos, 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 matamos Y rompamos porque podemos Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Para los que me odian, para los tríos Se da la química, química, química 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 Se da la química, química Se da la química, química, química Se da la química, no física, magnífica, lírica, física La habilidad, lenguística, música, clínica Aguanta lo que sea, porque es peligro y tabuizo Rombartan, dale, dale, química, dale Dale, química, dale, química, dale Dale, química, dale Dale, química, dale, química, dale Dale, química, dale, dale Dale, negro, dale, dale, dale Pa' que bailándolas mis pechas se me vale se da la puerta que de repente no sale Oh shit La música, la música, la música, la música, la música se habilita la música, música clínica y aguanta lo que sea porque es verídica No mates, dale, bailale negro, dale, dale, dale pa' que bailando las mujeres se me malen Cierra la plémica, cierra la plémica Cierra la pl América, cierra la plémica Cierra la plémica, cierra la plémica No me obliguen a ir de la cruz No me obliguen a ir de la cruz O sea, ahí con un vagá que voy a decir que o sea O sea, ahí con un vagá que voy a decir que o sea Hombre que va estudiando rima y escuchando letras Si no hay más estudiante, no hay más estudiante Hombre que va estudiando rima y escuchando letras Vendo letras, vendo letras, vendo letras Rima con flow, sentimiento y cora Rima con flow, sentimiento y cora Rima la gente que viejo tiempo a llora Damos caballeros, señores y señoras Se juntaron los que la competencia son No hay más estudios, sin cuidado Se trata la química, química, química Se trata la química, química, química Será la química, 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 será la química, química, será la química a ver, la química, será la química, química, será la química, química, será la química, será la química. Oye, Merce, tíria Marcos Slow, que esto es www.Loncuriosos y el Príncipe. Un pospulloname Mucho, mucho flow Mucho corte, bájame en low Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata, pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Dembow, mucho flow Mucho corte, bájame en low Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata, pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Mucho, mucho, mucho lento Déjame sentir tu movimiento Let's go, mucho, mucho flow You know Suéltale un bajo rompechola, ella no se mete en rola Pero sacude bien la cacerola y frontea Si vieras por un trago pelea, le mete duro a los plones Y en feca no titubea, no faltas mea Es una profesional y si la ves sacudiendo seguro te va a llevar Te tienes mal, dale mucho flow, más sube Rismo garantiza que tú subes, te llevo a las nubes Tísterones guarden los fules, que con cuyo en la vienda tiras Mucho, mucho flow, mucho corte baja, me lo Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Dembow, mucho flow, mucho corte baja, me lo Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Mucho, 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 loca Le gusta el ron a la roca Y de darse dos tragos y ya se toca Te juega con la boca Le gusta modelarme sin ropa Y que en la cama le diga moda floca Gatita tú eres lunática, loca con la plástica Solo le gustan los tísteres con automática Y corte simpática Y si viera como se ve Ella no se espina de cabeza a los pies A ti va a fumar de la verde Y a la pacola no le resuelve Y cuando se arrebata jala y muerde Conmigo se envuelve Y me dice dale papá Métele duro, dale coco y vela Mucho, mucho flow Mucho corte baja, me lo Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelta esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Dembow, mucho flow Mucho corte baja, me lo Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelta esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow Lo, 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 lo Que esto es pa' bailarlo Que esto es pa' bailarlo Oye, esto es del Marroneo Estudio, Calín, rompiendo consolas, y el rompecholas, Boscuyuela, el príncipe, oye, los furiosos, Julián, los furiosos, oye Sosa, invasión comisún, vamos matándome. ¡Ajá! ¡Vete! ¡Tírate un paso! ¡Polí! ¡Y te ves! ¡Ey! 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 Demuestra que esta noche viene dando cocotazo, vamos a ver que bailando es el tiguerazo, esta noche en la disco es el encontronazo, dale palmeyo en la fiesta y tírate un paso. Tírate un qué, tírate un paso, tírate un gol, tírate un paso, tírate un qué, tírate un paso, vamos a hablar, tírate un paso. Tomá tembo, guayá tembo, pire tembo, coge tembo, pum 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 pum, tomá tembo, guayá tembo, pire tembo. Vamos pa' la batalla con con y de té, vamos a ver que con bebé quiere más moza, bebé, vamos a ver que más chete pica más filete, y no sabe meterle buen bebé. Coge un tigueret, ey, pon los brazos y dale vuelve el círculo pa' que ande al paso, soy el tigueret, el flow bacanazo, que te pum mira frente a todo tu combazo. Demuestra que esta noche viene dando cocotazo, vamos a ver que bailando es el tiguerazo, esta noche en la disco es el encontronazo, dale palmeyo en la fiesta y tírate un paso. Tomá tembo, guayá tembo, pire tembo, coge tembo, pum 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 pum, tomá tembo, guayá tembo, pire tembo. Sale frente a frente, cara a cara, vamos allá Tú y yo solo, sin vaqueo, vamos allá Vamos para el duelo solitario, vamos allá Vamos pa'l careo, vamos a ver lo que está Sale frente a frente, cara a cara, vamos allá Tú y yo solo, sin vaqueo, vamos allá Vamos para el duelo solitario, vamos allá Vamos pa'l careo, vamos a ver lo que va Dembow, guayas, dembow, pires, dembow Coges, dembow, pum, 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 pum Tomas, dembow, guayas, dembow, pires, dembow Demuestra que esta noche viene dando cocotazo Vamos a ver que bailando es el tiguerazo Esta noche en la disco es el encontronazo Dale pal medio en la pista y tírate un paso Tírate un qué, tírate un paso Tírate un gol, tírate un paso Tírate un qué, tírate un paso Báilalo culiao, bien acelerado En la esquina donde estés gozando espoteado Toma los dembow, guayas dembow Báilalo culiao, bien acelerado En la esquina donde estés gozando espoteado Toma los dembow, guayas dembow Toma los dembow, guayas dembow Como les gusta Merce Trabajando, trabajando, trabajando Como les gusta Taquio Trabajando, trabajando, trabajando Como les gusta Poli Trabajando, trabajando, trabajando Como les gusta ella Trabajando, trabajando, trabajando Taca, tra, tra Demuestra que esta noche viene dando cocotazo Vamos a ver que bailando es el tiguerazo Esta noche en la disco es el encontronazo Dale pal medio en la pista y tírate un paso Tírate un qué, tírate un paso Tírate un gol, tírate un paso Tírate un qué, tírate un paso Vamos a la tírate un paso Tírate un paso Ajá Este rey perin el ronco Con Merce Bori Vente Vente Bori Una colaboración especial De Didi Didi Business Junto a Taquio Music Y yo Oye El marcha enciende El marcha 強化 El marcha Te ha entrado De Ciao Yo No 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es lo que yo quiero tocártela. Es lo que yo quiero callártela. Cuártela, calentártela. Y con un solito que se te hace tarde. No tengo miedo, dale, súbate, súbate, síntate, dale, en un corto de mal, que yo te voy a criticar Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que valen Te caliento mientras bailes, loください Te caliento mientras bailes, que no sé mucho vale, solo un cale, con los dulces que aplico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.